Estamos en una situación donde tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que evitar estar en lugares públicos, tenemos que evitar la aglomeración de personas, por eso yo creo que lo más inteligente es quedarnos en casa, disfrutar de las posibilidades que nos dé la programación televisiva, quizás arreglar algo en la casa que se nos ha roto y no habíamos tenido el tiempo para hacerlo y sobre todo tener paciencia, mucha paciencia, porque como diría una persona que siempre admiré mucho, un músico que se llama George Harrison, que todo pasa y yo sé que todo esto va a pasar, así que nada, una vez que podamos abrir las instituciones teatrales, que podamos hacer conciertos, pues ahí nos vamos a ver.